¡Gracias! ¡Gracias a todos y a todas! Por el empuje, por el trabajo, por estar aquí hoy. Vamos a construir un mundo en el que merezca la pena vivir. Hoy es la victoria de un pueblo que no se rinde. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Canaria! ¡Viva Maragón! ¡Viva Asturias! ¡Y ya cayó! ¡Y ya cayó! ¡Viva Partidismo! ¡Ya cayó! ¡Y ya cayó! Buenas noches Madrid y que se vean todas esas miles de millones de sonrisas y esa buena victoria porque hoy entra a la calle al Parlamento Español. Llegó el día que nos pone más cerca del fin de los desahucios en este país. Confiando en la ilusión y en la fuerza de nuestra gente, hemos hecho una campaña electoral que se va a estudiar en las clases de los institutos y de las facultades. Tras esos gestos cotidianos están los héroes que cambian un país. La revolución no está en las banderas, está en lo pequeño como en los jardines de Atocha. La jornada de hoy es histórica. Se abre un nuevo periodo político en nuestra historia. Se oyen esta noche las voces del pueblo de Madrid resistiendo la invasión. Nunca más una España sin sus pueblos y sus gentes. Hoy aquí nos comprometemos a empujar un nuevo compromiso histórico que defienda la justicia social y la decencia. La democracia debe llegar a la economía para que no se sigan vulnerando los derechos humanos y la dignidad. ¡Gracias!